A partir de las 4 de la tarde del día de mañana inician los desvíos vehiculares programados para 23 empresas de transporte públicos de pasajeros en la ciudad. La Autoridad de Transporte de Área Metropolitana está habilitando desvío a 23 empresas para que oferten una variada disponibilidad de rutas a los usuarios que quieran transportarse y que quieran llegar a disfrutar esta importante fiesta. Los desvíos más importantes para el día de mañana están ubicados en el sentido norte-sur desde la calle 72 hasta la carrera 38 y sentido sur-norte desde la calle 72 hasta la vía 40. Con estos desvíos buscamos evitar el represamiento vehicular y además lo más importante garantizar una oferta disponible para que los usuarios puedan llegar a disfrutar la guacherna y gozarse de esta gran fiesta carnavalera. La modificación en la ruta de los transportes públicos en esta ciudad es de tipo temporal.